Y poro pa' delante majestad Aprovecha la que pruebes Porque sabes que te quiero Malplátame si quieres Para ti eso es lo primero Todo por sentir se acaba Y esto se está terminando No lloro tus insultos Ya me ha ido acostumbrando No sé lo que nos pasó Si te entregué toda mi vida Hoy mi amor te marchitó Y ahora te doy mi despedida Tu llanto está de más Mejor ahorra tus disculpas No me duele de sufrir Ya soy inmune a tus excusas Y quédate O quien te importe más Que el amor que te doy Y quédate Con esa estupidez De no amar por temor Y quédate Pero quédate sin mí Quédate Con palabras vacías Con caricias frías Quédate Con tu amor pasajero Que ya no lo quiero Quédate Pero quédate sin mí Ya aprendí a vivir sin ti No sé lo que nos pasó Si te entregué toda mi vida Hoy mi amor se marchitó Y ahora te doy mi despedida Tu llanto está de más Mejor ahorra tus disculpas No me duele de sufrir Ya soy inmune a tus excusas Y quédate Hoy en ti te importa más Que el amor que te doy Y quédate Con esa estupidez De no amar por temor Y quédate Pero quédate Pero quédate sin mí Y quédate Con palabras vacías Con caricias frías Quédate Con tu amor pasajero Que ya no lo quiero Quédate Pero quédate sin mí Y aprendí a vivir sin ti Y aprendí a vivir sin ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!